Bueno, ya saben ustedes que ando descubriendo restaurantes por todos los rincones de este país y este recorrido me ha traído hasta Barranquilla y me he encontrado un restaurante, oigan, pescados mariscos, la cosa más increíble, sobre todo porque no los fríen, sino que son horneados, así que tienen un sabor bien interesante, purita pesca artesanal, una delicia total, se llama Pescalle. Pescalle es una playa en la ciudad, un homenaje a todos nuestros pescadores. Es increíble cómo se siente la diferencia del camarón de verdad, del camarón de pesca artesanal, miren, este chiquitín, pero que tiene mucho, mucho sabor y una firmeza increíble y me encanta cómo lo prepararon, muy equilibrado, muy equilibrado, qué costelito, por Dios, qué costelito. Son 100% de pesca artesanal, vienen de la Siena Grande de Santa Marta y otra característica y con la cual marcamos diferencia es que nuestros pescados no son de una fritura convencional, sino que nuestros pescados son horneados. Y ahora vamos a ver cómo manejan aquí en Pescalle mis salsas Amazon. Un delicioso coctel de camarón, toque secreto, el picante que te encantó, el Amazon, un lebranche, horneado, acompañado con yuca y patacones. Está bien gordito, bien carnudo, miren eso. Oye, el lebranche es un pez feito, feito, pero sabrosito. Son muy, muy, muy buenas. Si quieres, ven y te enseño. Claro, claro que sí las tenemos. Acá está. Esto me llama mucho la atención y por eso es que muchas personas en Barranquilla le llaman los pescados light. Este tema de que lo hagan en el horno, miren, no pasó fritura ni nada, pues le da un aroma y un color bien, bien especial. Es como si concentrara los sabores ahí. Además, lebranche tiene un sabor realmente espectacular. Bueno, que sí, que me encantó este lugar y su filosofía de cocina. Y ya saben ustedes que ando buscando restaurantes que tengan el verdadero toque del sabor Amazon por todo el país. Si conocen algún restaurante que tenga el toque del sabor Amazon, por favor, recomiéndemelo en los comentarios de este video. Si voy y me encanta, pues vamos a hacerle video y a mostrárselo al mundo entero. Que comiencen los juegos del sabor.